Bueno, estamos nuevamente al aire en un nuevo episodio de Estrategia Podcast. Hoy estamos con Luz Mora. Luz es una emprendedora colombiana que tiene una empresa muy, muy, muy interesante y con la cual vamos a hablar hoy de un tema que creo que ha sido uno de los temas más interesantes que se nos han ocurrido en el podcast, pues digamos un poquito en los últimos meses y que nace básicamente de una conversación que tuvimos con otra invitada al podcast que me dio una frase que fue si yo tuviera un hijo de cinco años, yo le estaría enseñando a programar. Entonces después de eso, pues conecté con muchas personas y aquí nos conectamos con Luz y hoy Luz pues nos va a contar no solamente su historia, sino nos va a contar todo su conocimiento y compartir con nosotros pues todo esto del mundo de la programación para niños y niñas y el pensamiento computacional. Así que Luz, muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y bienvenida a Estrategia Podcast. Hola, Oscar. No, yo feliz de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Y pues espero poder compartir con nuestra audiencia este tema tan interesante que es la lógica computacional y el desarrollo de las habilidades del siglo XXI tempranamente en niños y niñas. Total. Luz, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Luz Mora? ¿Cómo llegas un poco a este mundo del emprendimiento? Ok, bueno, mira. Yo soy madre. Lo que me trajo a este mundo del emprendimiento fue exactamente eso. Yo venía trabajando en el mundo de la tecnología, de formación, soy ingeniera de sistemas. Pero en el trabajo viajaba con frecuencia y cuando decidimos quedar embarazados, pues esperábamos tener uno y nos llegaron dos niños. Con uno o con dos es un reto. Es un reto siempre por parte de una mamá que sea profesional. Entonces tuve la gran oportunidad de detenerme y de dedicarme a ellos. Ellos trajeron a mí el emprendimiento, Oscar, porque ellos hicieron que yo empezara a buscar y a buscar como cualquiera de nosotros, mamás o papás, que quiere entregarle lo mejor a sus hijos y quise empezar, empecé a investigar. Y con esta investigación un tema me llevó al otro y una noche dije, ay, esto es lo que yo quiero hacer. Porque también cuando nos volvemos padres, esa semillita que tenemos en el corazón por agradecer tanta belleza que se nos ha dado, pues aflora. Y entonces yo dije, quiero hacer esto para mi vida y quiero contribuir también e impactar a la sociedad. ¿Para qué? Para los niños que no son tan afortunados como mis hijos. Esa es la historia de cómo llegué al emprendimiento. También creo que el camino y la vida me trajeron hasta acá porque yo, si bien me gradué de Ingeniería de Sistemas, pues, Oscar, no fui mente brillante. O sea, yo me gradué por esfuerzo, te lo digo claramente. Y uno de los principales problemas que encontré cuando estaba estudiando Ingeniería era justamente que yo no había desarrollado esa lógica para entender cómo programar. Entonces, una cosa se unió a la otra, el momento de mi vida como que llegó y generó el emprendimiento. Esto está buenísimo, está muy interesante. Porque además, no es tan común ver como esos problemas que nacen desde cosas muy genuinas de la vida de uno, ¿no? Como sucedió en tu caso. Y entonces, llega ese momento como de iluminación que nos llega a todos los que hemos emprendido en algún momento y nace Yungo Educación. Cuéntanos un poquito de Yungo. ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo nace? ¿Qué hacen? Ok, mira. Yungo es una palabra en latín que traducida al español significa conexión y hace referencia puntualmente a esas conexiones neuronales que nosotros desarrollamos en los niños y en las niñas en la medida en la que van avanzando en nuestros cursos. Eso quiere decir, Yungo, ¿y cómo lo hacemos? Desarrollamos esas conexiones a través de la enseñanza de los fundamentos de la programación. Los fundamentos, es decir, la lógica de la programación. Y lo hacemos de forma lúdica. Entonces, nosotros lo que hacemos es ponerle una serie de retos a los niños en nuestra plataforma virtual y esa serie de retos que son juegos para ellos, pues les están enseñando a través de algo que es fundamental, que es la repetición con innovación. Les están enseñando esos conceptos que son como abstractos de la programación. Eso es lo que nosotros hacemos. Unimos en una plataforma virtual la programación, las matemáticas, porque también entregamos contenidos de matemáticas y el juego para los niños. Eso está muy interesante. ¿Y la plataforma, entonces, digamos, o el modelo educativo es 100% online o hay también temas presenciales? Tenemos los dos, tenemos los dos, tenemos 100% curso 100% online y también entregamos talleres, pero siempre van con nuestro curso en la plataforma virtual. Esos talleres son más de acompañamiento a los niños y generalmente son una o dos veces a la semana cuando es vacaciones. Ok, ok. Qué chévere. Y además, qué bonito propósito, ¿no? Uno normalmente cuando piensa en tecnología, pues piensa o en computadores o en temas pues traídos del espacio sideral y cosas demasiado innovadoras, pero pocas veces ve la posibilidad que la tecnología tiene realmente para transformar las sociedades, ¿no? Y qué mejor para transformar las sociedades que transformarlas desde las etapas tempranas, en nuestros niños y nuestros jóvenes. Entonces, ¿ustedes, digamos, como que atienden niños? ¿Desde qué edades y hasta qué edades? ¿Cómo funciona eso? Sí. Mira, desde los 4 hasta los 12 años de edad. Al inicio queríamos como tomar un espectro mayor, pero luego dijimos esta es nuestra fortaleza y acá nos queremos focalizar. Y realmente, pues la fortaleza va muy de la mano con el propósito y nuestro propósito era ese, impactar a los niños en ese rango de edades. ¿Y por qué digo impactar? Porque cuando nosotros hablamos de la enseñanza, esta lógica de la computación, si tú entras a ver, a jugar nuestros retos, que me encantaría que jugaras con tu hijo Matías, tú puedes encontrar que ellos van a, lo primero que vamos a hacer es captar la atención de los niños a través de los retos. Captamos la atención, ¿cierto? Y eso ayuda en ese punto fundamental que es extender los periodos de atención y que todos los papás nosotros, y que todos los papás estamos buscando que eso suceda en nuestros niños, ¿no? Extender los periodos de atención. Captamos la atención de los niños y luego les planteamos ¿cómo lo hacemos con nuestros retos gráficos? Y les planteamos un reto específico gráfico en donde ellos tienen que abstraer. Oscar y esa, y esa, desarrollar esa capacidad de abstracción es fundamental en nuestros niños, es fundamental para la resolución de problemas. Todo en el pensamiento computacional está muy enfocado a desarrollar las habilidades hacia la resolución de problemas en niños y niñas. Entonces, el niño, en cada uno de los retos, visualmente va a tener que identificar qué le es útil y qué no es útil en su reto y entonces, él tiene que utilizar lo que él considera que es útil para resolver y desechar el resto. Ahí ya está haciendo una representación, ¿cierto? Una representación mental está haciendo su abstracción. Luego, nosotros, pues, él va haciendo algo que es seguimiento de instrucciones y con unos bloques visuales de programación, él desarrolla como la secuencia para resolver el problema que se le plantea. Entonces, si tú ves acá, hay muchas habilidades juntas, muchas. Estamos hablando de atención, de concentración, de abstracción, de seguimiento de instrucciones, de detección, detección a las fallas, cuando los niños tienen que detectar. Y bueno, y si sigo, creo que mejor me vas preguntando otras cosas, porque si sigo, te voy contando en el camino, va a ser muy larga mi intervención. total, está buenísimo, me está encantando esto, porque además, me salen muchas preguntas a flote, pero voy a empezar por una, que es como, como digamos, pensamiento computacional para Dummies. ¿Qué, qué es pensamiento computacional? Pensamiento computacional es la, es la lógica que yo voy a estructurar en mi mente para, a través de esos conceptos fundamentales de la programación. Es eso, pero básicamente los fundamentos de la programación, que es lo que nosotros enseñamos en la plataforma, es la lógica que necesito para entender estos conceptos básicos de la programación. Es eso. Entonces, para continuar respondiendo. Está buenísimo, y eso me encanta, ahí que pena te interrumpo, porque, como que normalmente uno tiene la concepción, que programar es un ejercicio netamente matemático, de los ingenieros que estudiaron durante cinco años, muchas matemáticas, ¿no? Y cálculos y demás, para poder programar. Pero resulta que, pues, en los fundamentos, pues hasta ahora no nos aparece, no nos aparecen las matemáticas. O sea, hasta ahora hemos estado hablando de lógica, de abstracción, como de procesos lógicos, ¿no? Qué interesante. Aparecen un poco las matemáticas, Oscar. Yo sí creo que dentro de la programación es importante que el niño desarrolle lógica matemática, y viceversa. Es decir, la lógica matemática y la lógica de la programación tienen como una línea muy tenue, que no podríamos definir muy bien, pero, por ejemplo, en nuestro reto, los niños tienen que hacer conteos para poder hacer adecuadamente un proceso de secuenciación. Entonces, mira que esto es una forma muy simple que a los cuatro años se nota, que en un juego a los cuatro años se nota que la lógica del pensamiento computacional y la lógica matemática se unen. Ellos tienen que hacer abstracción de patrones y cuando hacen abstracción de patrones, entonces pues eso es básicamente pensamiento abstracto, ¿no? Entonces nosotros estamos acá involucrando diferentes habilidades, pero si me lo preguntas, yo creo que las matemáticas se necesitan más adelante como álgebra lineal, como logarítmica, más adelante. A estos niveles lo que estamos buscando es que haya el desarrollo de esas habilidades básicas de lógica. Qué interesante. Y entonces tú nos estabas contando un poquito como de ese proceso que siguen hoy en día, ¿no? De esa metodología que usan para enseñarle a los niños y a los jóvenes, como si quieres podemos continuar ahí con esa. Sí, te agradezco mucho y que me permitas continuar. Cuando una vez los niños resuelven los retos, cada reto es asociado a estos conceptos fundamentales de la programación. Y estos conceptos fundamentales de la programación no definimos, nosotros como Yungo no los definimos, los define un marco de trabajo de las ciencias de la computación, que dice estos son los conceptos que los niños tienen que aprender y estas son las prácticas que tienen que hacer. Dentro de las prácticas está la robótica, Oscar. Es decir, no es lo mismo la lógica que yo tengo que desarrollar, la lógica de programación, a que yo haga robótica. La robótica es la aplicación, es una de las aplicaciones de esta lógica, ¿cierto? Que la puedo ir desarrollando, sí, como blanco y negro, luna y día y noche, ¿cierto? Gin y Yang, o sea, se van complementando. Pero una sin la otra, la lógica, la robótica sin una adecuada lógica no me va a llevar muy lejos. Es así. Cuando nosotros nos referimos al proceso, entonces los niños arman sus secuencias o sus algoritmos dentro de nuestros retos y la plataforma les va dando retroalimentación de si está bien o si podría mejorar el reto y todo muy en torno a los puntos y los personajes, todo muy en torno a juegos, ¿cierto? Cuando el niño, cuando nosotros enseñamos uno de estos conceptos fundamentales, lo hacemos como te mencionaba hace un rato, a través de la repetición con innovación. Esa repetición que nos va a permitir que el niño produzca asociación. Entonces, por eso hacemos retos cortos y muchos retos cortos para que él produzca esa repetición. Cuando él produzca esa asociación, perdón, cuando él está jugando esos retos, es probable, Oscar, que el niño en algún momento se detenga y no tenga muy claro cómo avanzar, ¿cierto? Nosotros le vamos dando retroalimentación y nuestra plataforma es de uso guiado, pero eso puede suceder. Y ahí tenemos una oportunidad muy grande para que papás y mamás podamos hacer algo que es el apoyar el manejo de emociones, porque el manejo de emociones y las habilidades blandas no solamente son tan fundamentales como las cognitivas y de hecho dicen que es mucho más importante, ¿cierto? Entonces, acá vamos desarrollando y el método nos sugiere que el niño desarrolle persistencia y el niño desarrolle tolerancia a las fallas también, ¿cierto? Que sale la vida real. Ese tema que acabas de tocar está buenísimo, porque en un modelo de aprendizaje 100% online o en un gran componente online, pues el niño se va a enfrentar a muchos retos o momentos donde probablemente no lo vaya a lograr, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo juega un poquito ese rol de los padres dentro de la plataforma para poder ayudar al niño? Digamos, en mi caso yo no soy una persona técnica, pues mi background no es de ingeniero, no desarrollo, entonces uno podría decir, bueno, pues yo no sé de eso y si mi hijo se bloquea, pues yo ¿cómo lo voy a ayudar? Bueno, no, no te preocupes. Lo principal es que esto viene y todos los papás nos dicen esto y estamos trabajando por mejorar la plataforma para que sea mucho más, para que le entregue más herramientas al niño y a los papás. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una plataforma de uso guiado que entonces va llevando al niño de forma gradual y con complejidad, esta complejidad va a ser gradual para que el niño, si llega al reto 10, él va a necesitar los 9 anteriores para poder resolverlos. Ese es el primer punto, ¿cierto? Es decir, a través de la experiencia él va aprendiendo. El segundo es que está hecho todo de acuerdo a la edad cognitiva del niño, de acuerdo a los marcos de trabajo de las ciencias de la computación que nos dicen que es lo que debe saber el niño en segundo grado, que debe saber en quinto, en octavo y en doce, ¿cierto? Entonces no vamos a encontrar grandes retos. Acá lo importante es que nosotros como padres pues hagamos, ejerzamos el rol que tenemos y a los que, a lo que estamos llamados, ¿no? Y es acompañar a nuestros hijos cuando, cuando llega ese momento, que no va a llegar tan rápido, pero cuando llegue ese momento, pues lo que vamos es a decirle, ok, vamos a observar adecuadamente y a seguir las instrucciones. Y esto es como un pequeño rompecabezas o un pequeño laberinto. Entonces no necesitas conocimientos de programación para poder resolverlo. También tenemos una serie de tutoriales. Y esa serie de tutoriales son herramientas que se les dan a los niños y a los papás para poder entender cuál es el proceso de resolución de nuestros retos. Eso está demasiado interesante. O sea, creo que es demasiado loable lo que ustedes están haciendo y es demasiado, tiene un propósito demasiado bonito en nuestra sociedad. A mí me sigue retumbando la pregunta o el consejo que me dio la persona, que de hecho fue una de las invitadas al podcast, sobre por qué uno tiene que poner a aprender a sus niños a programar. ¿Cuál un poquito en tu opinión es como la importancia de que los niños aprendan estos fundamentos de programación en etapas tempranas? Yo concuerdo totalmente con ella. Yo le recomendaría a todas las madres y a todos los padres que le enseñen en este momento, a partir de ahora, sin importar si tiene 4 o 12 años, el niño o la niña, la lógica de la programación, los fundamentos de la programación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos habilidades del siglo XXI, estamos hablando de las habilidades que los niños van a necesitar para ser productivos y ser competitivos, y esto no va a pasar en tanto tiempo. ¿Cierto? Entonces hay dos cosas fundamentales por las cuales nosotros deberíamos estar enseñando programación a temprana edad. La primera es que ya en múltiples estudios se ha comprobado que la enseñanza consistente, esto es como las matemáticas, como la lógica matemática, que uno la ve toda la vida. Nosotros deberíamos estar enseñando desde transición curricularmente, como lo hacen muchos otros países desde hace muchos años, la lógica y el pensamiento computacional. Pero bueno, entonces nosotros como padres, o sea, Colombia no lo está haciendo como país, seguramente vamos a llegar allá porque se han visto muchos esfuerzos, y seguramente vamos a llegar allá, pero padres, mientras tanto, nosotros deberíamos estar enseñando esto. Estos estudios que me indican, indican que los niños, después de esa enseñanza consistente del pensamiento computacional, se desempeñan mejor en el colegio. ¿Por qué se desempeñan mejor? ¿O en qué áreas se desempeñan mejor? En matemáticas, en lenguaje y en ciencias. Se desempeñan mejor no solamente por enseñarles programación, sino por el método sobre el cual se les enseña programación, que es un método que está denominado como el aprendizaje activo. Son todas estas tendencias de aprendizaje activo en donde el niño es el protagonista, y acá el niño es el protagonista. Nada pasa en la plataforma que el niño no sea el que ejecute, o que sea una acción planeada y pensada por parte de él. Entonces, el primer argumento, o la primera parte de la respuesta para ti, de por qué deberíamos estar enseñando a los niños a tempranada de esto, es porque les apoya su desempeño escolar. Y el segundo muy importante es porque estamos desarrollando también las habilidades necesarias para que él sea competitivo profesionalmente. Estas habilidades que son tanto cognitivas como emocionales, que lo van a ayudar a ser relevante en la era digital. Oscar, yo acá te digo algo, o sea, por ejemplo, y no, que no suene exagerado, pero es que es así. En el siglo, no sé, 19, la población laboral peleaba contra la esclavitud, ¿cierto? A principios. Bueno, en el, en el siglo pasado también se peleaba contra, no sé, una vida laboral digna, condiciones dignas de trabajo. En este siglo que estamos en la era digital y en la cuarta revolución industrial, dígame una persona, un joven que no sea relevante para una economía digital, ¿contra quién va a pelear? O sea, esto es un tema de fondo, esto es un tema de fondo muy, 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 que interviene desde la, desde la educación en primera edad, en primera infancia, hasta cuando ya son grandes y estamos en lo que nosotros denominamos como profesionales, el aprendizaje continuo, ¿no? Pero básicamente nosotros no podemos dejar que nuestras nuevas generaciones sean irrelevantes para nuestra economía y para un país. Total, eso, eso me encanta y qué gran, digamos, como qué gran mensaje al respecto, porque enseñar a programar no se hace per se para que la gente después haga aplicaciones móviles, puede que ni siquiera después quieran ser ingenieros o desarrolladores, pero la lógica y la estructura mental que le puede dar a nuestros niños y la manera de aprender y aproximarse al aprendizaje, pues es muy diferente, pues es muy diferente, ¿no? Me encanta esa, esa posición. En, en todo este proceso de enseñarle a niños y jóvenes esos fundamentos de programación, un poquito, ¿cuáles son los retos que han encontrado? ¿Qué es lo más difícil de enseñarle a los niños? ¿Y cómo un poquito tangibilizamos esos aprendizajes? Lo más difícil con los niños, yo te voy a mencionar, lo más difícil que he identificado hasta ahora es que hay un desconocimiento general de por qué deberíamos estar enseñando pensamiento computacional a temprana edad. Esa es la principal barrera con la cual nosotros, con la que nosotros nos hemos encontrado. Es la principal. Entonces, cuando yo hablo con algunos papás me dicen, ¿pero qué es eso? O no lo entiendo. Y no tienen por qué entender, porque es que nosotros deberíamos estar haciendo, bueno, no solamente desde entidades públicas, pero entidades privadas lo estamos, lo están haciendo, o sea, lo estamos haciendo, pero creo que es un mensaje que tiene que ser mucho más contundente, tiene que llegar de forma más clara, tenemos que decir, esto no es solo para los niños que van a querer ser programadores, o si yo quiero, o si yo soy programador y quiero que mis hijos sean programadores, entonces solamente para ellos. No, porque la cosa es tan simple como que estas habilidades del siglo XXI, según el Foro Económico Mundial, coinciden, coinciden, Oscar, con la mayoría de las habilidades que se esperan de todo buen programador. Entonces, estoy hablando de, estoy hablando de lo que, de darle herramientas a los niños, para que puedan ser lo que ellos quieran ser. Sí, total, totalmente de acuerdo. Bueno, Luz, ¿qué metodologías existen? Tú nos has nombrado un poco como, el juego, como un proceso guiado, escalonado en los niveles de dificultad, pero, ¿cuáles metodologías existen para justamente lograr que los niños apropien este tipo de conceptos? Pues, todas las que sean de aprendizaje activo, aprendizaje significativo, como lo quieras llamar, todas las que sean de aprendizaje activo, entonces, en las que ellos son los que ejecutan, y son los que entran a la solución, entran a crear la solución, entran a entender el problema. ¿Cuál es uno de los principales, como, problemas que nosotros hemos encontrado a la hora de buscar talento? Talento que entiende y conozca de TI, que no es muy, o sea, que no siempre se van a, estos profesionales o personas, se van a entender el problema, ¿sí? Sino que empiezan como a, a buscar soluciones sin entender bien cuáles son las causas del problema, y el pensamiento computacional es muy parecido al pensamiento científico, por ejemplo, en sus métodos, ¿cierto? en la observación, ¿cierto? en una hipótesis, en el planteamiento de soluciones, es muy parecido, solo que el pensamiento computacional se ocupa de la resolución de problemas, y el pensamiento científico se ocupa de entender cómo funcionan las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué metodologías funcionan, todas las metodologías que sean de aprendizaje activo, que pongan a los niños como protagonistas de su aprendizaje, básicamente. Eso creo que es clave, porque yo, por ejemplo, trabajo en Product Management, lo hablábamos ahora fuera, fuera del aire, y uno, cuando empieza a trabajar en Product Management, normalmente uno no es formado, con base en formular hipótesis, encontrar las soluciones, resolver el problema, iterar, entender que la hipótesis puede ser rechazada o aceptada, y como uno no es formado de esa manera, pues cuando empieza a trabajar en disciplinas, por ejemplo, como la programación, o como en mi caso, el Product Management, la gestión de productos, la ideación de productos digitales, pues en los inicios cuesta mucho entender esa estructura mental, así que cada vez, como que estoy entendiendo más el valor que tiene, en como ponerles esa semilla en los cerebros a nuestros hijos, para que desarrollen una manera un poquito más científica de pensar, sin que eso quiera decir que necesariamente tienen que ser científicos, o estar relacionados con la ciencia, de cierta manera. Exactamente, mira que tú mencionabas algo que es fundamental, algo que nosotros tenemos en la plataforma, y es que hay una forma de resolver el reto, que puede dar el resultado, pero hay una forma óptima de hacerlo, ¿cierto? Entonces la forma óptima es la que tiene menos pasos, la que tiene una lógica que me va a permitir un resultado mucho más adecuado, pues al planteamiento del reto que nosotros estamos proponiendo. Eso, como tal, muchos neurocientíficos lo denominan, yo soy ingeniera de sistemas, para tenerlo claro, entusiasta porque soy madre emocionada por estos temas, pero muchos neurocientíficos lo denominan pensamiento divergente, y es que yo tengo que enseñarle a mis hijos a pensar, a buscar soluciones diferentes, y el pensamiento computacional te ayuda a que tú le muestres eso, y te ayuda cuando tú tienes un método en donde él está repitiendo para desarrollar esa lógica básica, y luego va a tener esos niveles de respuesta, que son ya casi que automáticos en ellos, para luego entrar a un proceso que es mucho más bonito, desde mi punto de vista, que es el proceso de creatividad. Pero yo primero tengo que desarrollarle esa lógica para que él pueda sentarse a crear. Es algo parecido a lo que pasa con la robótica, a lo que pasa con la robótica. Yo le puedo poner a un robot muy bonito, pero si yo no le enseño los fundamentos y la lógica, pues es lo que va a estar haciendo de seguimiento de instrucciones, porque está armando una pieza con la otra, pero no está haciendo pensamiento computacional. Eso que acabas de decir está muy, muy bueno. Es decir, otra de las ventajas un poco de enseñar pensamiento computacional es que nuestros hijos van a poder ser personas aún más creativas y aproximarse a los problemas, llámese problemas laborales o problemas del día a día incluso, de manera más creativa, ¿no? Así es, así es. Y para eso, la creatividad, para eso yo tengo que haber desarrollado muy bien esas habilidades emocionales, de tolerancia a las fallas y de persistencia. Y también hasta inclusive el manejo a la complejidad. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero ser creativo, pero tengo una frustración en la cabeza, pues no voy a poder simplemente, este tema que tengo en la cabeza, que me está haciendo sentir frustrado, no me va a permitir ser creativo. Total, total. Bueno, Luz, pues está haciendo una conversación grandiosa. Yo estoy feliz como aprendiendo de todo este mundo, porque pues como te decía yo, mi background no es un background técnico y ni tampoco estoy formado tanto en pensamiento computacional. Así que me está gustando mucho esta conversación. Esta pregunta que te voy a hacer, te la voy a hacer como papá. Entonces, digamos, como papá, me gustaría preguntarte, ¿qué pueden hacer los niños después de pasar por estos procesos de formación, digamos, en tu caso, en Yungo Educación? ¿Qué pueden hacer? Mira, lo primero es que este proceso debería, cuando hablamos de los fundamentos y de la lógica de la programación, debería tomar su recorrido de nuevo como si fuese curricularmente hasta los 12, 11 años de edad. Pero que tome su proceso, es decir, que yo empiece desde temprana edad y que el niño ya a los 12 años esté habilitado para, como ya tiene la lógica y los fundamentos de la programación, esté habilitada para entender un lenguaje de programación. Nosotros no enseñamos lenguajes de programación, todo es a través de bloques, ¿cierto? De bloques visuales, de instrucciones, básicamente. No enseñamos, pero cuando ya se le desarrollan estas habilidades a los niños, ellos deberían estar en capacidad de entender un lenguaje de programación, no desde la sintaxis, sino desde la lógica de cómo trabajan las diferentes estructuras en los diferentes lenguajes. Básicamente eso. Total, total. Y una vez esa lógica, digamos, está, como digo yo, implantada, pues evidentemente, más adelante aproximarse a los lenguajes y a la sintaxis de los lenguajes, pues va a ser mucho más sencillo entender además las relaciones de causalidad entre las variables y demás, ¿no? Claro, porque nosotros, ¿para qué funciona las ciencias de la computación, el pensamiento computacional, la lógica de la computación? Para que yo pueda modelar la realidad. Entonces, cuando yo modelo la realidad, estoy entendiendo los sujetos, las entidades, las relaciones que hay entre estos. Y ya entender eso era lo que de nuevo nos devolvíamos hace un rato. Es como, puede que no todos sean problemas, pero es entender, el problema es entender la situación, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros luego podamos modelar la realidad. Súper. Bueno, Luz, normalmente nosotros aquí siempre le pedimos a nuestros invitados que nos den un consejo para emprendedores. Un poquito, pues tú estás emprendedor en un sector realmente apasionante. ¿Qué decirle a personas así como tú que están trabajando por sacar adelante sus proyectos? Yo creo que un emprendedor debe estar, debe estar guiado por solucionar un problema y hacerlo personal, haciéndolo personal. Es decir, seguramente muchos emprendimientos han funcionado y la motivación sea, no sé, quiero, no sé, quiero algo más material, algo diferente, ¿sí? pero cuando tenemos que recorrer el camino del emprendimiento que es tan retador, que es tan retador, para mí ha sido muy retador, cuando tenemos que recorrer ese camino del emprendimiento, la persistencia para conseguir el objetivo debe salir de tu propósito y ese propósito y ese propósito es el que debe guiarte. Así que yo creo que deberíamos estar llamados a buscar soluciones, soluciones reales para problemas que identifiquemos. porque cuando nosotros creemos y nos convencemos de que esta es la solución para generar equidad en los niños y tratar de hacer que sean más competitivos y que tengan mejor desempeño en el colegio, que no abandonen, que tengan más herramientas para su futuro, el propósito es lo que te guía y lo que te da fuerzas para no desfallecer porque no es fácil el emprendimiento, pero yo creo que lo vale. Gran mensaje. Bueno, y por último, recomiéndanos un libro. Sí, por supuesto, un libro. Bueno, no estaba preparada para eso, déjame pensar. Es que este año no he leído mucho, pero ya estaba recordando que el libro que leí, el último libro que leí se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Sí, creo que se llama así 21 lecciones para el siglo XXI y es de un escritor israelita, Yuval, pero no me acuerdo el apellido, perdóname. Pero ese libro me gustó mucho, ese libro lo recuerdo y me gustó mucho. Súper, buenísimo. Bueno, Luz, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber compartido con nosotros todo este maravilloso mundo, le digo yo, de enseñarle a nuestros niños y a nuestros jóvenes pensamiento computacional y los fundamentos para que más adelante pues no solamente puedan programar si es lo que quieren hacer, pero también se puedan aproximar a soluciones diferentes, creativas y puedan estimular mucho más como las capacidades que puedan llegar a desarrollar en la vida. Así que muchísimas gracias. No, a ti por invitarme, yo feliz de haber estado acá compartiendo esto contigo, estos cortos minutos acá contigo, quiero invitar a todos los que son padres a que, por supuesto, nos visiten a nosotros www.yungo.club que compren nuestros cursos, que jueguen con los niños nuestros cursos, pero si no van a comprar yungo, no van a hacer con yungo, hay muchas herramientas en este momento, hay muchas herramientas pagas y no pagas. Lo importante es que generemos esta conciencia de que nuestros niños necesitan, necesitan este tipo de desarrollo de habilidades y que está en nuestras manos que podamos hacer que ellos las adquieran. Buenísimo. Bueno, nuevamente muchas gracias Luz y muchas gracias a todos por haber estado hoy conectados con Estrategia, gracias, si llegaron hasta este punto del episodio, muchísimas gracias por haberlo escuchado todo, por haber escuchado la historia de Luz, por haber aprendido también con todos sus conocimientos y les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast, estamos en Spotify, en Evox, en Apple Podcast, en Google Podcast, estamos también en nuestra página web www.estrategia.co y estamos en YouTube como Estrategia Podcast, así que por el canal que ustedes prefieran pues pueden ver nuestro show todos los martes cada semana. Entonces, muchas gracias por haber estado conectados, muchas gracias nuevamente Luz, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, nos vemos, cuídate.